Primero que nada, queremos decirles hola, después queremos preguntarles ¿quién es la mayor? ¿ella o yo? Oh, me van a decir que yo. Mi mamá y mi hermana vinieron para acá, bueno acá. Fue divertido. Cuéntales ¿qué hiciste? Nada, Lee nos dijo que si veníamos a dar una sorpresa a Fátima, porque ella no sabía que ellas iban a venir. De hecho yo ya debería de estar en la escuela, pero no lo estoy, así que le tomé una semana de vacaciones en donde no sabré absolutamente nada en la escuela. Dije que algún día lo haría y llego el día. Bueno, hemos hecho el reto de Chubby Pony, el conejito rechoncho y compramos estos nuevaviscos en el centro, que están bien ricos y aquí están. Son de colores así súper bonitos, súper pastel. ¿Sí se ven? Sí, sí se ven. Están muy padres. Entonces vamos a ver a quién le caben más maraviscos. O sea, quién tiene en la boca los cachetotes de hamster más grandes. Ya se van a ganar, tengo unos cachetotes. Y yo pienso honestamente que yo no he practicado, ella tuvo una experiencia con bolas de papel y ella fue la ganadora de la preparatoria. No, de la secundaria. De la secundaria. 12 bolas de papel. En ese tiempo en estos cachetitos. Cachetis. Enfira tus cachetes. Qué feo se ve la cara así. Ok, vamos a ver entonces. Y la que pierda, este es un video especial, porque la que pierda va a tener un castigo. Pero yo no voy a poner el castigo. Ni ella si yo. Lo pierdo. Ustedes van a poner el castigo. Ustedes van a poner así como... Bueno, pero no pongan castigos feos, eh. La verdad es que sí son castigos, pero no se manchen. Que no se hagan castigos muy, 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 muy feos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. ¿Qué empieza? Vamos a hacer... Esta, esta, esta. Piedra papelotija. Piedra papelotija. Piedra papelotija. Ay, y eres bien tramposa. Yo gané, está bien, tú empiezas. Ok. Lo metes y dices... ¿Uno? Chubby Bunny. Ok, ahora me veo a mí. Ok. Un Chubby Bunny. Un Chubby Bunny. Un Chubby Bunny. Dos Chubby Bunny. Son muy grandes. Dos Chubby Bunny. Creo que se me van a caber cuatro. Los cachetitos no son tan grandes. Este es Chubby Bunny. ¿Eso es tres? Sí. Tres Chubby Bunny. ¿Y quién pierde? El que ya no puede decir nada. Pero no te los puedes meter en la garganta ahí. No, no, no. No, porque muero. Ya entendí el concepto. Chubby Bunny. No te veas. No puedo perder. Perdí. No puedo perder. Perdí. No puedo perder. Cuatro Chubby Bunny. ¿Saben una cosa? Creo que estos bombones eran demasiado grandes. Creo que son en W de un guamón. Ya les dañaron el aire. Cinco Chubby Bunny. Cinco. Ajá. 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 Oh, no! Va a vomitar. Cinco Chubby Bunny. Creo que... No, espera. ¿Son seis? Ah, cinco. Son cinco. No sé, ya perdi el tiempo. Ya perdi. Ameralos. Entonces si son cinco, yo llevo el seis. Ameralos, vomito. ¡Ya está viendo el bote! Seis Chubby Bunny. Ya no puedo. Ya no puedo. ¿Ya no? Ya no puedo. ¿Tú todavía puedes? Ya no puedo. Gané. Sí, y si todavía me cabió otro más. O sea que le gané. Es que no puedo creer. Es que estos bombones creo que eran el doble de un bombón normal. No, es un bombón normal, ¿no? Es un bombón normal solamente. De hecho es más chico que el bombón normal, ¿a poco? Sí, yo conozco bombones. Es una cachetona. Bueno, pues perdí. No me importa. Bueno, ya perdí, está bien, perdí, lo acepto. Ni modo. Ahora pónganme el castigo. Bueno, ustedes pueden poner castigos así como que ponerlos en el Face. ¿En el Face? Sí, en el Face o en mi video, en este video. Pónganlos abajo. Y al final, supongo que ella va a escoger el que sea más perverso. Y ella lo va a grabar y se los va a enseñar. Sí, lo haré. Ya está bien, entonces este fue nuestro video. Ella es mi hermana y yo soy su hermana y somos hermanas. Es corazóncito para mis suscriptores. Mi corazón es corto. Como tus cachetes. Vale, luego nos vemos chicos. Los quiero mucho. Espero que se hayan divertido con nuestro ruto. Chubby Bunny. Yo gané. Yo gané. Bye bye. Serán un conejito re choncho y háganlo con sus amigos. Ah sí, háganlo y me lo graban y si lo graban lo déjenme acá abajo, ¿vale? Para que yo me regrese. Como ustedes rieron de mí. Como ustedes están riendo de mí. Ok, los quiero. Bye. Bye.